Gente, recuerden compartir videos y darle like. Estaremos en una partida en clasificatoria, aquí estaremos ganando la boya. Dios, ya me mataron. Dios mío, ayúdame a hacerme video en YouTube, yo quiero ser reconocido, tu padre. Dios mío, ayúdame a que el mundo me conozca, yo quiero ayudar a mi familia. Ey, Saúl. Dime a ver. Vámonos con gato que te vine a buscar. Loco, vale, es que yo no puedo, yo estoy intentando hacer video aquí para ver si más genial que sea 16.000 vistas para hacer mis padres. Sí, pero amaya, tú con el Solamé, tú nunca vas a llegar con el Solamé. Loco, pero es que yo algún día llegaré, yo sé que yo algún día más voy a ayudar. Sí, yo sé que ven que te voy a dar un consejo por el camino hoy, que te voy a decir algo. Está bien, pero dínalo aquí. No, amaya, porque te lo voy a decir en el camino, vámonos. ¿O está bien, vámonos? Vámonos. Compadre, miren, está hoy, ahora di que quiere ser de YouTube Free Fire. Sí, loco, y que es YouTube, es un video y no pasa ni de 70 vistas, oye eso. Y es un bocito, mira, que un jefe tú juegas con él y lo matan antes de caer para que tú digas. Es un bocito, bocito, caer, 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 caer. Y esto lo cae, muchacho. Ahí viene el único bocito, que se cree en YouTube, ni algo ahí. ¿Y por qué no me dicen lo así? Porque tú eres un bocito, y que es que es reconocido. Pero no es un bocito, tampoco así, no le hablan así, porque él puede salir adelante, entonces hay que confiar en Dios. Sí, claro. Tú verás que algún día yo me voy a servir a ayudar a mi familia, y tú verás que ese día tú no vas a hablar de lo que dijiste hoy, te vas a arrepentir. Sí, claro. ¿Es verdad? Es un video de que la grabas, y después de que la documentas por arriba. Oye, eso no se usa ya, tú ni cámara tienes, tú oye, tú no tienes nada, con tu teléfono tú vas a ser tu influencia. Me ha ayudado. Pero tú no tienes tampoco cámara. Tú verás que algún día yo me voy a servir a ir a ayudar, y tú no tienes tampoco cámara. Es que yo no quiero ser influencia como tú, que tú digas primero y digas que vas a ser influencia. Ah, ¿cómo no te tienes que confiar en Dios y echar para adelante? Mentira, tú oye, cállate la boca, tú ni hija te tienes que meter, yo te voy a ir. Vámonos, vámonos. Toco vale, cualquiera se lleva de él, yo mira, vale, yo estoy desanimado, y vale, yo te voy a dar lo que dice. Oye, tú se va a llevar de esa gente, no se lleva de eso, que eso es una inspiración que usted tiene. Es que no vale, cualquiera lo deja, yo lo voy a dejar, que eso te voy a dar lo que dice, vale. Compa, es como que tú te vas a llevar de esa gente, esa gente es lo que son locos, no te llevas. Ellos ven que no tienen lo que hacer, eso es lo que yo no tiene. Vale, yo hago lo que sea por ser reconocida, yo también, ¿cómo? Es verdad que tú haces lo que sea. Es verdad que tú haces lo que sea. Yo hago lo que sea. Pues ven que te voy a decir algo, es verdad que tú haces lo que sea, ven. Oye, ¿tú sabes quién es Saúl? Claro, güey, porque yo soy el Saúl. Oye, él es el que quiere hacer YouTube, yo siempre le dejo sus likes. O sea, loco, oye, ese tipo, oye, oye, métete toda la cabeza. Ese tigre no va para ningún lado, papá. Mira, ese tigre tiene que tener una cámara, tiene que tener un buen internet, loco. Oye, mira, hay pila de gente que suena contenido, loco, para hacer YouTube. Ese tigre no va a hacer YouTube, papá, que ese tigre, ese tigre es un disparate. Y cuando cae, los mamás están cayendo, papá, cayendo. Sí, loco, verá lo que tú dices, porque es difícil crecer, donde hay mucha influencia. No, oiga, no, oiga, mi papá, un tundo rojo. Oye, mira. Mentira. Es mentira de que. Esto ahora que iba a crecer. No va a crecer nada, porque tú lo que eres una lacra. Papá, vamos, me loco, pinche vato. Soy Solambone. Opa, y vea, le dígame ya. Mira, yo te voy a decir consejo, mira. Hay una manera de eso, pero es muy peligrosa. Pero dígame como quieras. Yo te dije que yo hacía lo que sea. Mira, tú puedes hacer retos de Free Fire, así. Que si tú quieres, tú te tiras de una casa, de una mate de coco, así tú puedes hacer retos para que te va a servir. Lo que vale, pero es muy peligroso. Estoy intentando contra mi vida y yo no puedo hacer eso. Bueno, tú te quieres hacer vida y tú me dijiste que tú haces lo que sea. Yo hago lo que sea, pero ¿y si me muero mi familia? Tú eres que sabes, tú lo que sabes, que tú me dijiste a mí que haces lo que sea. Entonces yo me voy y en mi casa tú me encuentras, adiós. Está bien, ya lo voy a pensar. Está bien, yo me voy. Piensa. Cualquiera lo hace, pero estoy intentando contra mi vida. Oh, primo, usted que es aquí. Ah, ay, primo, lo estaba esperando. Dígame, ¿me tienen una noticia? Si, yo vi su video. Y cuántas vistas tiene? Como 15 vistas. Ya, primo, mi video no pasa de 15 vistas. Voy a tener que hacer lo que me dijo el amigo mío. Y qué usted va a hacer, primo. No, yo voy a buscar el otro amigo mío para que me grabe. Un amigo mío me dijo que haga retos de Free Fire, que tirándome de una casa y lo que te lo voy a tener que hacer. No, prima, es una vena muy mala, no se atreva a hacer eso No se preocupe, yo lo voy a hacer Yo voy a buscar al amigo mío ¿Usted está seguro, prima? Sí, yo lo voy a hacer, tranquilo, que todo va a estar bien Ah, está bien, prima Pues vamos, lo ven Ey, César ¿Qué es lo que tú dices, bro? Necesito un favor y de ti te vine a buscar ¿Para qué? Necesito que esto me agraves Pero dime la idea que tú tienes Yo tengo una idea, un amigo mío me dijo Que vamos a hacer un tipo de contenido Jugamos a Free Fire Y si yo pierdo, que me tiras de una casa Y me matas de coco Pero, ¿qué reto tú vas a hacer, loco? No hagas esos retos, esos retos Tú puedes perder tu movilidad, loco Te pones un pie, loco, no hagas eso ¿Y qué idea tú tienes, loco? Yo no tengo una idea Pero, está tranquilo, yo te voy a decir una, mira Oye, el contenido que tú vas a hacer conmigo ahora Nosotros vamos a salir para la calle, ¿no, mira? Y vamos a decir, hay que arrebatarle el teléfono a la gente Tú sabes, vaynase así O sea, meter la mano en los bolsillos O sea, eso va a ser un contenido Pero, ¿tú crees que funciona? Claro, yo te grabo Está bien, ¿tú vas a grabar? Claro Está bien, entonces vamos Vámonos No, comando, yo voy para allá Con mis niños estoy yo aquí Sí, sí, comando, yo sé que estoy en servicio Pero tranquilo Yo lo que hago es yo de una vez Lo que uno con los niños no se puede cuidar Tú sabes cómo son ellos Que meten las patas de una vez Sí, 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 comando, así mismo Claro Claro, comando, yo estoy allá Pero, mira, aquí el señor está hablando por el teléfono Muchachos Yo creo que ustedes vayan para la casa Este contenido es muy peligroso Ah, pues también, los chichos nos vamos Nos esperamos ya Tú bañense Mira, tú vas a ir y le vas a hacer la broma Oye, yo te voy a grabar de aquí hoy Está bien Vete, vete, vete Vete, que ya le voy a grabar Comando Oye, a las dos, manta de esto de allá Sí, 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 sí Claro ¡Ay, ay, ay, vete más! ¡No te vas! ¡Párate! Loco, era que nos salvamos, vale Eso sí veía que nos salvamos de una Vale, yo tenía miedo cuando ese hombre me sacó esa pistola Oye, porque no, mira, tú Tú no viste que yo hasta me mandé Cuando yo te sacó la pistola Pero lo bueno fue que el video cogió mil y pico de reproducciones Yo quiero hacer influencias Tenemos que hacer algo más arriesgado No, no, no Yo no voy a hacer más videos así Yo no voy a hacer más videos así Que tú viste que nosotros cogimos un riesgo demasiado grande Eso siempre te voy a dar un tiro Pero el video cogió mil y pico de visita Tenemos que hacer algo más arriesgado Para que yo sea influencia Yo quiero hacer influencias El problema es que tú viste que me sacó la pistola Si te voy a dar un tiro, ¿qué no te iban a hacer? Tú dices que no eres amigo mío Tú no eres amigo mío Tú no eres amigo mío Tú no eres amigo mío No, yo me voy Yo soy amigo de YouTube Lo que pasa es que esos videos ya son muy riegosos No, yo me voy Yo voy a hacer algo más arriesgado Para hacer influencias Yo hago lo que sea Tú hágalo usted Que yo no me voy a meter en eso ya Ayuda que mi amigo no cometa una locura Nada es porque uno vio y sin influencias de Garena No es locura Que no se tire de ninguna de esas matas que está diciendo Ni hacer lo que era Nada de eso Ayúdalo Dios mío a mi amigo Tú verás que yo lo voy a lograr Que le voy a caer a la boca Yo voy a hacer lo que sea para lograrlo Tú verás que le voy a caer a la boca Que yo puedo Que las personas Las matren en uno Después que uno Ya logró sus sueños Pero tú verás Que ellos no quieren confiar en mí Pero tú verás Que le voy a caer a la boca Y a todos los que hablan también Que ellos verán Que lo voy a lograr Que un día Dios Dios me va a ayudar a cumplir mis sueños Me da una rabia De la gente que insiste tanto en una cosa Porque si Dios dijo que tú no vas a influir No insistas tanto Porque Dios lo dijo Tú no lo vas a hacer Tú puedes gritar Puedes saltar Puedes hacer lo que sea Y no vas a influir Y tú estás hablando de esta novedad Sí loco Este chamoquito tiene problemas mentales Oye Oye Yo vi un video de él Que casi lo van a matar por buscar Ya tú puedes saber loco Pero eso me da un nipo Es del apito Oye ¿Qué haces? Aquí hablando de un muchacho Oye Que es un influencer loco ¿Y quién es ese? Saúl loco No hables más de él loco Papá Ese tipo Oye Ese tipo Se va a morir Ese tipo Tiene problemas mentales Oye ¿Cómo le haces un video? Que tú mandale a gente desconocida El teléfono Vale Pero No le tome el sueño Que es un sueño de él Que Dios le va a dar El sueño de él ¿Tú sabes que va a ser el sueño de él? Que se mete Y sigue así Se va a morir Mira cuántas reproducciones No le cogen los videos De él Eso es que Cuando dice influencer No le estén pidiendo regalos Después yo hasta me voy Vete 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 ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lo que está ocurriendo Que lo que dice que no cojo visitas No te voy yo oíte Que después cuando yo sea influencer No me está lambiendo oíte Dije que yo le llamo a nadie A nadie que está sueñando Y que pase algo Y no lo va a hacer nunca O sea Pero tú crees que Tu verás que yo voy a lograr mis sueños Usted no va a lograr nada Si usted quiere Deje eso Y que deje ser influencer Y que deje ser youtuber Deje eso Que usted no sirve para eso Tu verás que yo lo voy a hacer Algún día yo voy a hacer influencer Tú no ves el último video que yo subió Que yo subió Que cogió un mil y pico de visitas Eso fue planeado Eso fue planeado No planeado Que planeado Que planeado No planeado Fue planeado No me hablé nada Lo que fue planeado Fue planeado A mí no me hablé nada No fue planeado Porque tú no viste como ese hombre Me sacó una pistola Mentira Porque fue planeado Y un hombre a ti te va a sacar una pistola Y más un niño Que está Tú crees que alguien va a pedir tu tiro en ti Es que tú eres loco Sigue haciendo eso Que cuando te maten Tú vas a influencer Así para en el cementerio Tú verás que llega un día Con su influencia Loco Mira Realmente Yo 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 admiro a Saulo Y Lo que es el tigre Lo que hizo el tigre No lo hace todo el mundo Bueno Es lo primero que yo lo criticaba mucho Pero oye Tú viste como es el tigre Vale Le tomó el teléfono a ese hombre ¿Eh? Y él estaba comprito El real El real Yo estaba aquí mismo Mira Y mi mamá Lo estaba grabando aquí Y nos mandaban para la casa Oye Te digo algo Yo mismo no tengo ese coraje Para hacer eso Loco Ese tigre Lo vi encatuchado Le vi a Patio de Ica Coger ese tigre ahí de una vez Y ha sido duro la vaina Claro Ese tipo sabe Tiene coraje Yo de verdad lo admiro Un duro duro Eso yo no lo vi No lo vi Loco Está bien Fuera de lo mío Como quiera Pero yo no te quiero mucho Hablámelo de eso Está bien loco Mi loco Creo que El video que te hiciste allí está más bueno El video me gustó pila a mí Pero mire Tú tienes que hacer lo que yo te dije Tú te tiras de una casa Si tú no caes muerto Vale que yo no puedo hacer eso Y tú hagas que te pase influencia más rápido Lo que tú creas Vale que no puedo hacer eso Porque me necesito algo muerto en mi familia Tú no vas a caer muerto compadre Tú vas a caer de mí Y pues que tú creo que yo no voy a caer muerto ¿Qué te va a utilizar así que yo no voy a caer muerto? Tú lo que tienes que tener fe Y confiar en Dios Y tú sabes Sí pero A Dios no le gusta que tente con él Y yo no quiero tente con Dios Vamos a hacer lo que yo te dije Compadre el control Te tengo miedo Vale pero tú crees Tú crees que yo me haga influencia con eso Más rápido te hace influencia Para que tú veas ¿Tú crees que funciona esa vaina? Sí funciona Ya va a tener Está bien vamos a hacerla Pero tú me vas a grabar veida Sí Está bien Vamos a subir Vámonos ¿Tú ves que yo te grabo? Tú ves que yo te grabo Todo mi teléfono Siempre Vamos a grabarle Vete sube Vamos a subir Vete sube Vete sube Vete sube ¡Déjame ya! ¡Está bien! ¡Hay mal! Gracias a ese video que hice, cogí más de 20.000 visitas y cogí a 1.000 seguidores. Pero si Dios quiere, yo voy a hacer influencia para ayudar a mi familia. Aunque no me cueste lo que me cueste, me saco el brazo, pero yo tengo que hacer influencia. Este tipo de no se va a tirar, no? ¡Ay Dios mío! ¡Se tiró! ¡Es casi bien aquí! ¡Este tipo está loco, eh! ¡Ay mi madre! ¡Ay Dios! ¡Nena está yo duro, eh! ¡Pero mira, mira! ¡Se tiró, mira! ¡Ay mi madre! ¡Ey! Este tipo hace lo que sea para un cabecita, pero no se va a hacer influencia. Pero mira, ya tiene 24.000 y pico, ¡ya mira! ¡Pau! ¡Usted se va a poner el lambón ahí! ¡Y tú estás suscrito! ¡Ay no! ¡Dame suscríbete! ¡Me voy a suscribir! ¡Vaya para acá! ¡Ay! ¡Si yo me quiero suscribir a él para que me lleguen todos los videos de él! ¡Vale! Este tipo no se va a hacer influencia. ¡Ay no! ¡Mira! Este tipo mira, este tipo para hacer videos que se puede hacer influencia. ¡Pero mira, es por ahora! ¡Que suben! ¡Es por ahora! ¡Mira! 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 ¡Ya cuánto tiene! ¡Eso es pura coincidencia! ¡Oye! ¡Eso es pura coincidencia! ¡Mira! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No te suscribas a nadie! ¡Oye! ¡Vaya para allá! ¡Mira! 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 ¡Que vi el video! ¡Para no te caiste del plato! ¡Si! ¡Me sacó un brazo y ya! ¡Y no me pasó más nada! ¡Bueno bro! ¡Que bueno que fue eso! ¡Yo tenía que iniciar eso! ¡Que eso era un reto muy difícil! ¡Pero por lo menos! ¡El video cogió 24 mil y pico de visitas! ¡En menos de 24 horas! ¡Digo! ¡También la vida se fue a viral en Youtube! ¡Lo me está hecho por ahí! ¡Namá viven hablando de ti! ¡Y conseguí por lo menos 1.000 suscriptores también! ¡Pues sí bro! ¡Mira! ¡Ya yo te voy a apoyar y ahora para adelante! ¡Tú eres mi mejor amigo! ¡Ya tú sabes oíste! ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Ya tú sabes! ¡Cuanto ya sea tu reto! ¡Tú la mamá me manda a buscar oíste! ¡Pues está bien! ¡Hablamos después! Ya hace una semana que hay de lo que pasó Ya no me duele mucho el brazo Ya no me duele ahí pero... ¡Amentablemente! ¿Estás hoy? ¡Oye loco! ¡Dime! ¿Cómo es el brazo? ¿No te duele mucho? Me duele un ching ahí ya ¡Loco! Yo vine a decirte de verdad loco ¡Yo te admiro! ¡Ey! Tú no te quieres que tú eres duro loco ¡Tú te enfocas en lo que tú quieras bro! ¿Cómo tú te tiraste de esa casa vale? ¡No bro! ¡Ay! ¡Que tenés valor para hacer eso! ¡Conseguiste mi suscriptor loco! ¡Tú sabes toda la visita que tú tienes vale! ¡No bro! Pero... ¡Ese video te miras ahí! Pero por un lado lo lamento también porque mira mi brazo Ya loco pero y... ¿Y cómo te digo? ¿Cómo... ¿Cómo tú vas con... Con el canal y dime? Yo no puedo subir videos hasta que no me quiten esto Luego tienes que subir videos todos los días Si tú quieres influenciar Porque si tú dejas de subir videos un día No te van a pelear mucho Sabes que ahora no te va a mirar nadie Pero nada más de una semana Pero una semana que tú dejes de subir videos ¿No? No, eso sí hay Tienes que subir videos todos los días Para que la gente le guste los videos Y toda la vaina bro Pero está bien, está bien Oye loco, hablamos luego Me encantará ese video de feo baile Me encantará ese reo Pero más peligroso, ok ¡Ey loco! ¿Tú no viste el video de esa auto? Sí loco, yo lo vi Lo que me gustó fue cuando se tiró de la casa Loco, pero ese contenido es peligroso Sí, yo sé que es muy peligroso Pero los pollos con todo mi corazón siempre los voy a apoyar Yo los apoyo ahí, pero tú sabes el contenido tan peligroso Sí, yo sé que es muy peligroso, loco Sí, pero ahí tienes pa' ahí de día que no sube videos ¿Y cómo va a subir videos? ¿Y si ahí le pasó algo? ¿Cómo? Fue de una casa que se tiró, tú lo sabes Sí, loco Pero eso uno dice que le arrebato y te le... Sí, loco Pero mira, lo iban a matar y cuando le sacan la pintura Sí, loco Pero... Dímelo, Saúl ¿Qué es lo que es? Ahí viene tu apoyo de papá ya No, yo estoy tranquilo, loco Oye, yo vine a felicitar desde el video que tú hiciste Ese video me gustó pilla, loco Pero tú sabes lo que tienes que hacer Tú quieres perder el día que no sube videos Tú tienes que hacer un video así mismo o similar Tú sabes Pero los tiradores tienen una casa de dos plantas Tú sabes la casa de Julito, la verdosa Sí Esa es que esa está perfecta para tú tirarte de ahí, ojo Es que son muy peligrosos, son muy altos Papá, pero tú no dijiste que tú hiciste lo que sea, para hacerte influencia Sí, pero esa casa está muy alta Fíjate porque tú... Papá, ese hay precio del éxito, olvídate de eso Oye, tienes que tirarte Papá, está bien, yo lo voy a pensar Hoy salimos de él Cualquiera lo voy a hacer pensándolo bien Yo lo voy a hacer Un poco más Un poco más Un poco más Te vas a buscar Dime, dime ¿qué es lo que vamos a hacer? Me necesito que me apoyes ahora Porque tú dijiste que me vas a apoyar No claro, lo que sea yo te voy a apoyar Este huevo es de nuestra casa, bro ¿De cuál casa? Me voy a traer la de dos plantas No, no, bro, de ahí no te voy a apoyar. ¿Cómo hará esa casa? Me da otra llamada, tú no me dijiste que me voy a apoyar. Yo te dije que te voy a apoyar, sí, porque esto está muy alto, bro. Como quiero, también tienes que apoyar. Está bien, yo te voy a apoyar, Camila. Bien, vamos. Mira, esa es la casa. Saúl, por esa casa yo me la doy yo como moñada, está para tú tirarte. No, bro, no me desanime, desde que yo me voy a tirarme, me animo para tirarme. ¿Y ya hiciste la partida, el pey de? Sí, ya yo hice la partida del pey de Mayda para tirarme. Está bien, pues ya tu casa. Ponte mi teléfono para que me grabes. Me voy a tirar. Ay, me duele, me duele, me duele. Güey. Amigo, ve que yo te lo di a ti, ahora mira cómo estás tirando el mueble de tu casa. Ya podías estar andando ahí con los muchachos, pero no podías andar, te digo, pues, ¿qué? Pues lo que te pasó. Yo te dije que eso estaba moñate para tú tirarte de ahí. De esa casa de dos plantas, ¿oíste? Yo sé que estaba moñate, pero ya lo hice como quiera. Sí, ¿ahora cómo tú vas a subir mi video? No sé, no sé. Ahora ven y pedí a los suscriptores, porque cada vez que tú no subes mi video, los suscriptores bajan. Y ya se veía que te va a joder. Ahora tu imagen y ahora voy a pedir a los suscriptores. Y ya se veía que te va a joder. Yo vengo ahorita a verte de nuevo. ¿Me vas a dejar solo? No, yo no te voy a dejar solo, yo vengo ahorita, ¿oíste? Está bien. Mira lo que me pasa, me está tirándome, porque tú llevas no me desanime. Y ya la verdad, el amigo mío, lo que me dé pena a mí. Está llevándose de gente que se tire de casa, nada más por video y por visitas. Y el amigo mío, no creo que se pare más bien. Vale, mira cómo está Saúl. ¿Y qué me puede dar a mí cómo te desanime? Pero fuiste tú con la idealidad de que se tire esa casa. Mentira, yo no te doy ninguna idea. Él se quiso tirar porque quiso. Pero cuando una gente fue a Manzucati y le preguntaron, yo dije que fuiste tú. ¿Y quién me prueba a mí que yo le dije eso? ¿Ey, te cuesta? Claro, con su boca, él lo va a decir con su boca nada más. Eso no es así. Eso es un problema de él. ¿Él no quería visitas? Que tenga visitas y no tiene visitas ahora. Él tiene visitas, pero mira cómo está ahí tirado en ese mueble. ¿Ah? Entonces. Claro. Yo no sabía que estaba tirado, pero eso es un problema de él. Eso no me importa. Sí, pero tú me explicaste que tú no vas haciendo un video con unos restos, una vaina de nadie. Mira, no se hagan esos restos. ¿Y cómo te tiraste ahora? ¿De dónde fue el tiro? De una segunda ahí. ¿De una segunda, eh? Todo eso para buscar visitas tú. Mira, mira. Yo quiero te hacerte una pregunta. ¿Yo puedo...? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Yo, el nombre mío. Sí. Es Saúl Martínez. Y una pregunta, o sea, tengo otra pregunta aquí. ¿Esa idea de tirar de esa casa surgió de ti o alguien te dio la idea? Alguien me dio la idea de los amigos míos. ¿Pero me puede dar el nombre de esa persona que te dio esa idea? Uno se llamaba Antonio. Antonio. ¿Y el otro? El otro se llamaba Miguel Martínez. Miguel. ¿Qué? Mansueta, Mansueta, en el Maití. ¿Mansueta? Sí. David, una pregunta. ¿Cuál de ellos es mayor de edad? Antonio. Ah, entonces, con Antonio ¿qué vamos a hablar? Mi amigo, que te mejore y te gracias. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes. Porque realmente es un abuso que te den idea así y tú no estás bien de la cabeza. Uno puede vivir, uno puede arriesgar contra su vida, ¿entiendes? Está bien. Ok, gracias. Muchachos, gracias. Gracias, jefe. Pues, Saúl, que te cubre, oíste. No es bien, adiós. Loco, ¿tú has visto a Saúl, papá? No, vale, yo no lo he visto a él. Pero el tíguero le va a decir que se tiró en una segunda y se abarazó. Yo le dije a él que se tiró y fue de una casa, pero no dio una segunda, ¿no? Es mi madre, loco, ese caso lo está averiguando y la policía. Yo quiero saber quién fue que le dio la idea a él que se tiró en una segunda. Loco, tú tienes la nariz como su baja. Pues, ¿qué es lo que es, bro? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que es mío? ¿De qué hablas, no? Aquí, tocando el tema de Saúl, que le dieron una idea a un tíguero, que se tiró y que dio una segunda. Yo quiero saber quién fue y de eso. Ese caso está detrás de la policía ahora, bro. ¿En serio, loco, la policía? Claro, papá. Oye, el tíguero que le dijo a Saúl, yo se tiró de ahí, papá. La policía lo va a agarrar ahí, para el coagueté, ya pasó a pilas de jabón. Pero, ¿ustedes saben quién fue, bro? ¿Eh? ¿Ustedes saben quién fue? No, yo no sé. Yo no sé quién fue, loco. Está bien, loco. Se acaso lo tenga, para ti, goando. ¿Tú vas a llegar a mi casa, oíste? Ya. ¿Vas a llegar a mi casa? Loco, ¿qué problema, bro? Está mal yo un grave problema. Sí, pero si tú te ponías a hablar disparate, yo que le dije a Saúl, tú te vas a mantener el problema. ¿No? La policía sabe que fuiste tú, que tú estás como a Saúl. La policía no sabe nada. Saúl es como un radio, llévate de esto, bro. No sé nada. Oye, muchachos, ¿yo para dónde iban? Yo iba para mi casa, loco. Hey, Saúl, ¿cómo estás? No vale, Saúl lo dejé yo en su casa, ahora en mi medio, en el mueble estirado. Saúl tiene las dos piernas rotas, Saúl no sabe si va a caminar. ¡Y mi madre! Saúl se tiró de la casa de los plantos, yo le dije a que no se tiraran, fue. Loco, ya tú sabes, yo voy a llegar a mi casa, tío. Está bien. Pues, muchachos. ¿Qué lo que, loco? Tú sabes, ahora vengo de país, de Saúl. ¿De cuando Saúl tú vienes? Sí. ¿Cómo sigue Saúl? No vale, Saúl no se sabe si va a ir a caminar. Mierda, bro. Yo sé que el que le iba a Saúl y que se tire de ahí de ese plato, va a poner su cuenta. Está preso. Oye, te lo digo yo. No, no se sabe si va a ir a caminar. Oye, lo que pasa es que ahí no se lo dice. Loco, yo, luego hay chicas me perdí. Nadie se va a dar cuenta, oíste. Así que, con la boca cerrada, que no entra monca. ¡Eh, muchachos, ven acá! ¿Qué pasó? Miren, le habla el Teniente Julián. Y me gustaría saber, ¿ustedes conocen un tallo de Antonio? Sí, Antonio.